Muy buenas pequeñas editas, soy Laura Tárraga y hoy no vamos a hablar de autopublicado. Y bueno, estoy aquí con Beatriz Esteban, autora de Sería frágil, y he traído aquí a Bea bajo coacción para que nos cuente un poco en qué consiste todo el proceso de publicar con un editorial tradicional. Eres frágil nació en Wattpad, si no me equivoco. ¿Cómo surgió la idea de subir los Wattpad? No me acuerdo muy bien, la verdad. Yo era una persona que siempre he compartido lo que escribía. Con 13 años me registré en un foro que fue muy importante para mí porque ahí descubrí a otros lectores, a otros escritores y gente que leía mis historias y las comentaba. Entonces, no sé, creo que fue una amiga la que me recomendó la aplicación de Wattpad y decidí empezar a subir ahí mis historias y con el apoyo de otras redes sociales empezar a compartirlo, empezar a enseñárselo un poco al mundo, recibir algo de feedback para que dejara de ser tan solitario ya que ya no estaba en ese foro como antes. Pero yo seguía necesitando eso, tener el contacto con los lectores. Y entonces a partir de Wattpad es como que diste el paso a autopublicar, porque aquí donde la veis, Seré frágil fue un libro autopublicado. Ahí está. Sí, de hecho creo que no soy la única. Por ejemplo, Andrea Smith, que es autora de Mi Plan D, un libro publicado por Plataforma Neo, también de Wattpad pasó a autopublicar a Mi Plan D y de Mi Plan D pasó a mi editorial. Entonces sí, como vi que había gustado tanto, decidí autopublicar Seré frágil. Esto lo hice yo de ahí por casa totalmente. O sea, ojalá hubiera encontrado un canal como el de Laura cuando autopublicé, porque de verdad, ni idea de maquetación, ni idea de portadas, ni idea de nada. Pero no está tan mal, yo te digo, a mí me gusta. Mira qué pedazo fuente, es enorme. O sea, la fuente es enorme y hay una rata. Sí que es verdad que... Ah, pero bueno, fue este Times New Roman, no está tan mal. La medallita. Podría haber sido peor. Podría haber solo comisado. Y después de esto dimos el paso a esto. ¿Cómo surgió publicar con Planeta? Porque esto ya está perdido, nadie lo tiene más que ella y los que lo compraron en su día. Pues sí, el libro salió autopublicado en 2015. Fue a finales de... O sea, solo estuvo dos meses en venta o así. Ya que sigamos algunos. No, no, pero pues porque tuve la oportunidad, ¿no? El Planeta se puso en contacto conmigo para publicar la novela. Pero eso, Laura ha dicho que ha habido un paso desde este a este, pero no fue un paso. Fue mucho tiempo, fue una montaña entera y mucho trabajo. Y bueno, vengo aquí a contaros un poco, ¿no? Sí. Cuál fue mi experiencia a partir de ese momento. ¿Cuánto tiempo más o menos tardó en decirte la editorial que te daba el sí? Porque supongo que lo tendrían que leer antes, o sea, si interesaron, pero supongo que tendrían que leerlo igualmente. Exacto. Porque un libro, cuando tú mandas el manuscrito, pasa por distintos filtros. Están primero en los lectores editoriales, que esa es como la primera capa, por decirlo así. Si a los lectores editoriales les ha gustado tu manuscrito, se lo pasan a los editores. Y los editores son los que se encargan de decir que sí o que no a una novela. Entonces, cuando por fin unos editores se decidieron a darme el sí, yo había pasado esperando ya unos cuantos meses. Pero eso solo fue, el sí fue solo una llamada. Aún no había contrato, aún no había nada, claro, de hecho yo estaba en una nube y pensaba que en cualquier momento me dirían no, no, que nos hemos equivocado de persona, o nos hemos equivocado, ¿sabes? Es una cosa que es muy lenta. Yo creo que es algo que oímos, ¿no? Que todo el proceso editorial de publicar tradicionalmente es lento, pero hay que tener mucha más paciencia de ver que uno cree. No me quejo, porque también en muchos casos hay dos tipos de editoriales de este tipo, que son, podríamos decirlo en las ardillas y en los elefantes. Las ardillas son editoriales más pequeñas y que por tanto van más rápido. Los elefantes son mucho más grandes las editoriales a nivel internacional o internacional y por tanto es normal que vayan más despacio. En mi caso Planeta es una editorial, pues eso, que si no hace... Muy elefante, más mamut, ¿sabes? Y soy yo que tienen un montón de autores, tienen un montón de trabajo y un editor no se encarga solo de una persona, sino de varias. Entonces hay que, cuando consigues un contrato editorial, hay que tener en cuenta que editoriales y el tiempo que se van a llevar y que no estás tú solo en esa editorial y por tanto pues... O sea, que paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Sí, es lo que digo, salió... Digo, me llamaron en 2015 y el libro no salió hasta 2017. Y en cuanto te dijeron que sí, ¿qué fue después? Porque aparte de los gritos y de la alegría, supongo que... Pues después... ¿Cuál es el siguiente paso? En mi caso el siguiente paso fue conocer a la editora, ¿no? Entonces yo fui a Madrid a conocer a mi editora y a ponerme un poco de contacto con la editorial. Y me hicieron una especie... no fue una entrevista, pero vamos, estuvimos hablando de mí, del libro, de lo que yo intentaba contar con el libro. Me estuvieron comentando por qué les interesaba esa historia, ¿no? Y era ponerme en contacto con la editorial. Y a partir de ese momento, pues ya a través de emails empieza el proceso de edición, que empieza con una corrección por parte de los editores, porque yo cuando hablé con ella pues me comentó partes que quizás cogeaban más o cosas que sería mejor cambiar para que llegara más fácilmente al público, como por ejemplo, el primer serie frágil está ambientado en Estados Unidos. Queda mucho más cercano si lo ambientaba en España. Cosas así, pero a todos los miembros. Fue muy trabajoso, ¿no? Porque uno cuando tiene un libro ya escrito a veces quiere perderlo de vista y ya está. Y entonces en el momento en el que tienes que rescatar un libro y tienes que pulirlo hasta... Que quede perfecto. Hasta que brille, exacto. Nunca va a quedar perfecto. Y es imposible, por muchas veces que lo revises, por muchos cambios que hagas. Podríamos decir que esto era el primer... como uno de los primeros borradores. O sea, Wattpad era ya un borrador. ¿De Wattpad a este cambiaste algo? No. Pues Wattpad y este es un borrador y este ya es el definitivo. O sea, imagínate el trabajo que tiene eso detrás. ¿Cuánto tiempo de edición y corrección estuviste? De hecho, eso voy a eso. Pues no lo he contado, pero fue mucho. Quiero decir, si empecé a trabajar la edición, lo que digo, la reunión con mi editora la tuve en noviembre de 2015 y estuve editando la novela hasta prácticamente noviembre-diciembre del siguiente año. O sea, hasta un mes antes de que saliera la novela. O sea, un año entero de edición. Es mucho trabajo. La novela sigue siendo tuya. Y que es importante tener voz para decir, vale, este cambio sí que lo veo bien y lo voy a cambiar, pero esto me parece que es mejor mi postura. La editorial, sois un equipo. No tiene que ser tampoco tu superior, no tiene que ser... La novela sigue siendo tuya. Entonces es importante llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y por ejemplo, lo que sí que lo noté es mucho a nivel ya estético, porque es un equipo y no solo para la edición, sino también para todo el asunto de marketing, todo el asunto de la portada, por ejemplo, el diseño, el interior. Yo, por ejemplo, elegí la tipografía del diario de Sofía, entre varios que me vinieron a elegir. Yo comenté detalles sobre cómo podían ser los detalles que hay en capítulos. Estos. Esas gotitas. Bueno, fuera de... Esto fue idea de mis editoras, pero todo el asunto de ponerle una mancha aquí, por ejemplo, fui yo. La portada en realidad estaba en blanco. Y también me dieron una primera portada y yo no estaba contenta con esa y hablé y di ideas y ayudé a que se inspirara un poco la ilustradora. Y fue eso. Mi experiencia la dio sobre todo como algo muy dinámico, muy constantes llamadas, constantes emails... Sí, estar siempre en contacto. Exacto, muy de estar segura de esto y esto que piensas de esto. Y decir siempre lo que piensas. O sea, a mí me daba mucho miedo ser muy pesada, que al final saltaron de mí, pero he tenido la suerte de trabajar con un equipo estupendo y aunque hay cosas en las que obviamente tienes que hacer caso a los profesionales, ya saben más de marketing, de lo que atraerá al lector. También quiero remarcar el mensaje de que publicar con una editorial no te cambia mágicamente. Creo que hay un mito detrás de esa comunicación. Sí, parece que de esto a esto, no sé, ¿sabes? Pues, si parece que uno vale y otro no. Que una vez publicar una editorial no se te dan todas las inseguridades. Entonces creo que también es muy importante que durante ese trabajo, esos momentos, esos meses de espera, de no poder decir nada, de ver a otros publicar rápido o publicar... O rápido porque a ti te lo parece. Exacto. Porque en realidad tú no sabes cuánto tiempo ha llevado eso detrás. Porque yo creo que una cosa que pasa mucho en el mundo editorial es la competitividad y las comparaciones. Hay un vídeo muy guay que hizo Laura con Paula por la imagen mágica. Entonces quería decir eso, que es muy importante que cuando tienes una oportunidad, ya sea porque te has decidido autopublicar o ya sea porque tienes una editorial que te respalda, creas las palabras que te está diciendo la gente. O sea, si tienes un editor o si tienes un lector que te está diciendo que le gusta su novela, que le gusta cómo escribes, que cree en ti, que cree que puedes conseguirlo, créelo porque no lo dice, si no, no lo diría. La persona a la que estáis admirando o a la que aspiráis está también llena de inseguridades en sus peores momentos y también aspira a otra persona mayor. Es una cadena que nunca para. Entonces creo que es muy importante quedarnos con lo que hemos conseguido. Y yo recuerdo que durante todo el proceso de edición no era consciente de todo lo bueno que estaba consiguiendo porque me quedaba en lo que estaban haciendo otros, me he ido por las ramas. Nada, más o menos eso es lo que es trabajar con una editorial. Luego ya llega a una parte totalmente distinta, una vez has salido el libro pierdes más el contacto con tus editores, empiezas en editoriales grandes, como puede ser planeta que tiene un departamento de marketing, empiezas a tener más contacto con tu encargado de prensa, a veces son los mismos editores, depende de la editorial. Yo quería dejar con el mensaje de que una editorial es un trabajo en equipo, es una experiencia muy bonita, es sentir que tienes a gente que te apoya. Pues nada, en realidad es que esto es todo lo que quería que nos contara, cómo es el proceso de... ya sabéis lo de autopublicar por mí, quería que conocíais de buena mano cómo es el proceso con una editorial tradicional. Y si os habéis quedado con alguna pregunta, dejadla en los comentarios que pasaré a contestarlas si estoy segura. Sí, voy a hacer contra ya hasta el que ir, si no yo la avisaré, no os preocupéis. Porque me he enrollado mucho y quizás me he dejado lo peor, no lo sé. A lo mejor, y si no, pues pedís que siga hablando del tema y hacemos otro vídeo otro día y así tenemos otra excusa para quedar. Pues nada, espero que os haya gustado, esperamos todos vuestros comentarios, preguntas y demás en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.